Y estamos en esta semana social en la Fundación Universitaria de Popayán y para nosotros es un gusto encontrarnos con nuestra comunidad indígena, me encuentro con una de las docentes, ¿me regalas su nombre? Mi nombre es María Fernanda Almendra, del pueblo Misak. Bueno, del pueblo Misak, está presente hoy en la Fundación Universitaria de Popayán, porque ustedes también quieren ver las alternativas universitarias. Sí señor, aquí llegamos con la iniciativa desde el Cabildo Universitario de la ciudad de Popayán, que acoge las diversas universidades, tanto públicas como privadas, de aquí. Entonces, la iniciativa se denomina Ferias Universitarias del Territorio a la Universidad. Entonces, consiste en nosotros que las universidades nos abran las puertas para atraer a los estudiantes de los diferentes territorios. En este caso, estamos con el Colegio Agroindustrial Misak San Pedro. Bueno, el Colegio Agroindustrial, yo creo que muchos de ellos quieren terminar su carrera profesional y tener los conocimientos profesionales a futuro que puedan potencializar el campo. Sí señor, esa es la idea de que desde muy chiquitos se vayan encaminando a enfocar sus metas y conozcan qué es lo que nos ofrecen las universidades de acá, de la ciudad de Popayán. Usted como docente, ¿cómo ha visto los estudiantes? Muy interesados, muy dedicados. Entonces, por eso fue la iniciativa también para que se motiven. Y aquí hay muchas carreras que tienen muy afines, ¿no? Como la ecología, ingeniería agroecológica, que pueden potencializar el departamento. Sí señor, ahorita acabamos de pasar por la otra sede donde estaba administración pública, contaduría pública y nos mostraron más o menos cuáles son como las cosas importantes que ellos deben saber. Entonces, la compartieron con todos nosotros y ahí motivando a los chicos. ¿Cómo vio el tema de tecnologías, ingeniería de sistemas? Pues aquí ya les podría preguntar a los chicos para que ellos fueron los que principalmente pasaron por cada uno de los puestos. Perfecto, gracias. Si nos lo permite, vamos con los muchachos para que nos cuenten un poco. A ver, regáleme su nombre, por favor. Yasmín Edith Velasco. Hola Yasmín, ¿cómo te va? ¿Cómo la has pasado en este recorrido universitario? Bien, muy bien, gracias. Sí, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de todos los estantes que ha venido disfrutando en esta semana social? Los de, creo que son de ingeniería, esas están muy interesantes porque nos enseñan a utilizar las tecnologías para controlar, digamos, en un caso dado, una casa inteligente, por ejemplo. Qué chévere, ¿no? Tecnologías unidas con el campo sería algo maravilloso, ¿no? Sí, sí, me parece muy interesante lo que estaban haciendo por el Ayan, que pues por el tiempo no alcanzamos a dar todo el recorrido y hacer pues preguntas a los muchachos que estaban ahí en exposición. Muy bien, ellos están pues muy interesados en ingresar a cualquier universidad de acá o de otro departamento para pues seguir con sus estudios profesionales. ¿Usted docente de qué materia? De lengua castellana. Y también me imagino que con lengua castellana también está la lengua propia de ustedes. Sí, siempre tratamos de, digamos, en todas nuestras clases, no solo en lengua castellana, sino también en otros campos como química o matemática, siempre hablar de lo nuestro. Pues la verdad sí, después de haber recorrido estas universidades, pues espero entrar en alguna de esas cuando sea mayor de edad. Qué bueno, ¿y en qué año estás? En octavo. En octavo, o sea que hay todo un recorrido por terminar, por ver y buscar la alternativa mejor, ¿no? Sí, señor. Venga, señorita, acerca de su momento. Han estado por estas universidades, ¿qué le pareció la Fundación Universitaria y todo lo que ha conocido? Muy chévere, aquí muchas cosas interesantes. ¡Gracias!